estimados colegas en este vídeo les voy a presentar la experiencia de aprendizaje número 7 correspondiente al cuarto ciclo tercer y cuarto grado del nivel primario que tiene como título cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable pero antes colega quiero pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal vamos a ver esta experiencia de aprendizaje bien colegas aquí tenemos la experiencia de aprendizaje número 7 del cuarto ciclo que tiene como título cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable completamos los datos generales de la institución educativa duración del 29 de agosto al 16 de septiembre las áreas que están integradas en esta experiencia aprendizaje son personal social educación física comunicación y ciencia y tecnología luego tenemos los componentes tenemos la situación significativa con la pregunta reto no porque no deberíamos consumir gaseosa entonces estimados colegas esta experiencia de aprendizaje número 7 va a responder a esta pregunta reto porque no deberíamos consumir gaseosa luego viene los propósitos de aprendizaje las áreas y las competencias tenemos aquí la licencia tecnología con las dos competencias que se va a trabajar el área de comunicación también con las dos competencias en la educación física y el área de personal social para el caso de lima metropolitana aquí les he agregado los ejes donde corresponden cada competencia priorizada según las metas de aprendizaje luego tenemos las competencias transversales luego el enfoque transversal con el enfoque ambiental con el valor justicia y solidaridad tenemos el producto de la experiencia aprendizaje el producto es cartilla que muestra de manera sencilla un componente de la gaseosa y de otros alimentos y cómo influye en nuestra salud con la finalidad de promover una cultura de alimentación saludable entonces ese es el producto que va a obtener en que vamos a obtener en esta experiencia de aprendizaje bueno tenemos las actividades actividad número uno indagamos sobre las enfermedades asociada a los malos hábitos alimentarios en esta actividad deberás guiar a tus estudiantes para que comprendan el origen de algunas enfermedades usando los procedimientos del para la indagación y reflexionarán sobre la importancia de las actividades físicas para el beneficio de su salud bien tenemos las áreas que vamos a trabajar en este primer grupo de actividades las competencias los criterios con la cual vamos a evaluar las actividades el nombre de la actividad la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar para el caso de lima metropolitana podemos agregar aquí una columna y colocar las metas de aprendizaje según el área y según la competencia priorizada bien tenemos comunicación el área de ciencia y tecnología el área de educación física en el segundo grupo de actividades nos nutrimos y ejercitamos para conservar la salud en esta actividad deberás guiar a tus estudiantes para que comprendan cómo el consumo de carbohidratos es beneficioso para la salud además se informarán sobre la obesidad infantil y tomarán una postura sobre el derecho a la buena alimentación y a la salud tenemos las una vez más las áreas la competencia de cada área lo criterio con la cual vamos a evaluar las actividades de los estudiantes el nombre de las actividades y la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación bien luego tenemos el tercer grupo de actividades aquí ya elaboramos una cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyan a conservar la salud en esta actividad deberás guiar a tus estudiantes para que escriban y compartan una cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyan a conservar la salud para ello se basarán en las fuentes consultadas en las actividades que desarrollaron luego las compartirán con sus familiares y compañeros de otros grados bien aquí tenemos una vez más las áreas que vamos a trabajar en este tercer grupo de actividades competencias los criterios el nombre de las actividades en la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar bien luego tenemos la secuencia de actividades sugeridas en este caso para obtener el producto de esta experiencia tenemos que seguir la secuencia lógica de las actividades tenemos actividad número 1 actividad número 2 y la actividad número 3 luego tenemos el planificador de actividades empezando el lunes 29 de agosto el martes 30 de agosto feriado y luego tenemos culminamos el viernes 16 de septiembre en este caso colegas que pueden agregar las demás áreas que faltan como matemáticas ciencia y tecnología voy a agregar más actividades y por último tenemos los recursos y materiales que hemos utilizado en la elaboración de esta experiencia de aprendizaje número 7 bien colegas espero que este material sea de su utilidad abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace drive para que puedan descargar esta experiencia de materiales con una ficha de actividades y los recursos de las diferentes áreas que se va a utilizar también de tutorial y leemos junto bien colegas antes de terminar les voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal gracias colegas